Hoy en Swift Beta vamos a crear una aplicación con la arquitectura Viper. La app que vamos a crear va a ser muy sencilla pero completa. Para entender la arquitectura Viper lo que haremos será usar una API para mostrar un listado de películas y al pulsar en una de las películas navegaremos al detalle de esta. Al crear esta aplicación entenderemos cómo funciona Viper y así podrás crear tus propias aplicaciones siguiendo esta arquitectura. Pero ¿qué es Viper? Viper es una de las arquitecturas que podemos usar al crear una aplicación iOS, igual que puedes crear una app con la arquitectura Model View Controller, Model View Presenter, Model View View Model, etc. Viper se utiliza para organizar el código de una app en módulos. Estos módulos son pequeños y reutilizables. Cada módulo tiene una responsabilidad específica lo que ayuda a mantener el código limpio y fácil de mantener. También nos ayuda a testear mejor las diferentes capas de nuestra aplicación. El nombre de Viper es un acrónimo de View Interactor Presenter Entity y Router. Quiero que pienses en estos componentes como diferentes piezas de Lego y al unirlas creamos una pantalla de nuestra aplicación. Es decir, al crear una View Interactor Presenter Entity y Router creamos una pantalla. Al crear la pantalla de nuestra aplicación podríamos decir que es uno de esos módulos pequeños que te comentaba. Y al crear y conectar varios módulos puedes construir una aplicación con diferente funcionalidad. En nuestra aplicación de hoy vamos a crear dos módulos, uno para listar películas y otro para ver el detalle de la película. Cuando tengamos estos dos módulos los conectaremos para que al pulsar en una celda de nuestra aplicación navegue automáticamente al detalle de la película. Ahora vamos a entrar un poco en detalle en qué significa cada componente de Viper. Pero antes, si quieres apoyar el contenido que subo cada semana, suscríbete. De esta manera seguiré publicando contenido completamente gratuito en YouTube. También comentarte que tengo un libro de Swift con varios capítulos y ejercicios prácticos totalmente en castellano. Al adquirir el libro tendrás todo el código de cada capítulo en Playgrounds y también la solución de cada ejercicio. Te dejo el enlace en la descripción de este vídeo. Ahora sí, vamos a continuar y vamos a explicar uno por uno los componentes de Viper. Empezamos por la View. Es la vista que acabamos viendo por pantalla. Esta vista mostrará la información necesaria a un user. Por ejemplo, si estamos en un login mostraremos un formulario con el campo email y password y también añadiremos un button. O si estamos en un listado de películas mostraremos un UI Table View o UI Collection View, donde el user podrá hacer scroll y ver todas las películas listadas. El siguiente componente es el presenter. Este componente tiene una doble misión en la arquitectura de Viper. Por un lado se encarga de recibir acciones de la View. Por ejemplo, en una View con un formulario de email y password se pulsa el button de login. Este comando, esta acción se le envía al presenter para que gestione la tarea que debe realizar. O en nuestro caso, el ejemplo que veremos hoy cuando la View de nuestra app de películas se muestre, tendremos que mostrar las películas. En esta ocasión llamamos al presenter para que realice la acción que debe hacer. Spoiler, va a llamar a otro componente de la arquitectura de Viper. El presenter, aparte de recibir acciones de la View, por otro lado, también se encarga de presentar los datos a la View. Es decir, imagina que queremos mostrar el listado de películas. El presenter recibe esta información de una capa inferior y se la pasa a la vista, a una capa superior, para que la muestre por pantalla. La información que le pasa el presenter a la View está totalmente formateada. Es decir, el presenter realiza la lógica de presentación. De esta manera, la View no debe hacer nada, solo mostrar lo que le está pasando el presenter. Esto implica formaters, modificar textos, etc. Una vez hemos visto la View y el presenter, ahora continuamos con otra pieza fundamental. El presenter, cuando recibe acciones de la View, ¿a quién se las envía? Se las envía al Interactor. El Interactor sabe dónde debe ir para recuperar la información que le ha pedido el presenter. Dentro del Interactor tenemos la lógica de negocio, la Business Logic. Dentro de esta lógica, se puede obtener la información de varias fuentes. Dependerá de nuestra aplicación, pero un uso muy común es realizar una petición HTTP o, por ejemplo, una petición a una base de datos. El Interactor es el encargado de irnos a buscar esta información que nos pide el presenter. De momento, hemos visto tres componentes. Para resumir, siguiendo con los mismos ejemplos de antes, imagina que estás haciendo un login. En la View, el user añade el email y password y selecciona el batón de login. De esta manera, triggerea la acción de loggearse. Esta acción la recibe el presenter, que es el mediador entre la View y el Interactor. Y el presenter llama al Interactor para que haga la petición HTTP con la información del email y password que ha viajado desde la View. Una vez el Interactor recibe la respuesta de la petición HTTP, envía la respuesta al presenter para que decida qué hacer con esa información. Si mostrar un error en la pantalla porque los datos introducidos eran incorrectos o dar acceso al contenido de la app y, por lo tanto, navegar a una nueva pantalla. Una nueva View. Y para realizar esta navegación entra en juego otro componente de Viper. Este componente se llama Router. Los routers nos permiten navegar a otras pantallas dentro de nuestra aplicación. Son los encargados de recibir una orden de nuestro presenter indicando hacia dónde queremos navegar. Y una vez navegamos a una nueva pantalla, a un nuevo módulo, encontramos otra vez los mismos componentes. View, Presenter, Interactor, Router, que se encargan de que esa pantalla funcione y muestre los datos que tenga que mostrar. Y quizás te estás preguntando, vale, hemos visto la View, el Presenter, Interactor y Router, pero nos faltan los Entities. Los Entities son modelos de nuestra lógica de negocio. Son los modelos con los que trabaja el Interactor. En este vídeo son los modelos que vamos a usar al transformar nuestro JSON al realizar la petición HTTP a un modelo de nuestro dominio. Las extracts que usaremos para transformar el JSON a nuestro modelo serán las Entities. Como veremos en el vídeo de hoy, algunos de estos componentes se podrían comunicar con otros componentes a través de protocolos, a través de interfaces. De esta manera haremos que nuestro código esté más desacoplado y podamos trabajar con abstracciones en lugar de implementaciones concretas. Esto tiene muchos beneficios y uno de ellos es que hace más fácil que podamos testear nuestro código. Una vez hemos hecho un breve repaso de la arquitectura Viper, vamos a ponerlo en práctica. Vamos a crear nuestra aplicación. En la primera pantalla mostraremos un listado de películas y al pulsar una de las películas navegaremos al detalle de la película. Vas a ver que va a ser un vídeo muy práctico y lo primero de todo que vamos a hacer es lo de siempre. Vamos a crear nuestro proyecto en Xcode. Para ello abrimos Xcode y nos vamos a Create a New Xcode Project. Aquí muy importante que en Multiplatform esté marcado iOS y en Application App y le damos a Next. En mi caso voy a llamar a la aplicación Architecture Viper. Y muy importante que aquí en Interface esté seleccionado Storyboard, ya que vamos a utilizar el framework de UIKit y le damos a Next. Guardamos y creamos nuestro proyecto por ejemplo en el escritorio y voy a hacer Xcode más grande. Perfecto. Una vez hemos creado nuestro proyecto en Xcode, vamos a crear un grupo nuevo y vamos a crear cinco ficheros. Para ello nos vamos aquí al listado de ficheros y pulsamos botón derecho y le damos a New Group. A este nuevo grupo lo vamos a llamar List of Movies. Y aquí dentro vamos a crear cada componente de Viper que va a representar la pantalla de listar todas las películas. Y en este caso vamos a crear la View, el Presenter, Interactor, Router y también las Entities aquí dentro. Pues voy a empezar. Voy a crear una serie de ficheros. Pulsamos Command-N, seleccionamos Swift File y vamos a crear por ejemplo la Vista. List of Movies View. Le damos a Create. Perfecto, ya tenemos la View. Ahora vamos a crear el Presenter otra vez. Command-N. Seleccionamos Swift File y aquí vamos a añadir el nombre de List of Movies Presenter. Y le damos a Create. Vamos a pulsar Command-N y ahora vamos a añadir el Interactor. Seleccionamos Swift File, le damos a Next y vamos a escoger el nombre de List of Movies Interactor. Y ahora vamos a hacer exactamente lo mismo. Command-N y vamos a crear un Swift File para crear nuestro router que vamos a llamar List of Movies Router. De esta manera. Y lo creamos. Una vez hemos creado estos cuatro componentes, pulsamos botón derecho, New Group y vamos a crear una carpeta que se llame Entities. Para desarrollar nuestra aplicación vamos a empezar por nuestro Interactor. Aquí dentro vamos a crear una class que tenga un único método. Este método se va a encargar de realizar una petición HTTP. Aquí podríamos usar repositorios, data source, API client, etc. Pero para simplificar y centrarnos 100% en Viper vamos a realizar la petición directamente desde el Interactor, desde el método que vamos a crear. Pero, ¿dónde realizamos la petición HTTP? Es decir, ¿qué fuente de datos nos va a proporcionar este listado de películas? Muy fácil. Vamos a usar una web que se llama The Movie Database para extraer la información de películas. Para poder utilizar la API de esta web lo que tenemos que hacer es crearnos una cuenta. Y lo vamos a hacer ahora para que veas lo sencillo que es. Nos vamos aquí a Join y vamos a completar este formulario. Una vez rellenado el formulario le damos al button de Sign Up. Una vez nos hemos registrado nos indica que debemos verificar nuestra cuenta. Y para ello tenemos que ir a nuestro correo electrónico y pulsar el link de verificación que nos han enviado. Este es el email de verificación y yo le doy a Activate My Account. Una vez nos indica que el email ha sido verificado podemos hacer login. Una vez tenemos la cuenta creada y activada nos vamos a Settings, que es aquí en nuestro menú. Nos vamos a Settings y aquí en el menú nos vamos a API. Aquí dentro lo que vamos a hacer es generar un nuevo API Key. Este API Key es el que vamos a enviar en nuestra petición HTTP para autenticarnos y por lo tanto poder obtener la información que le estamos solicitando a esta API. Le damos a Click Here. Y aquí seleccionamos que el API Key va a ser para propósito de developer. Aceptamos la información que nos aparece y aquí creamos la información de nuestra aplicación. Por ejemplo voy a poner Tutorial y todos los demás datos me los voy a inventar. Una vez hemos reglado esta información le damos a Submit. Perfecto. Ya tenemos nuestro API Key, este de aquí. Lo vamos a copiar y nos lo llevamos a Xcode. Lo que voy a hacer es ponerlo aquí. Perfecto. Volvemos otra vez a la documentación de la API que vamos a utilizar. Para ver la documentación del API nos vamos aquí a la documentación, esta sección de aquí. Y el endpoint que vamos a utilizar, si vamos hacia aquí abajo, nos vamos a Movies y aquí nos vamos a Get Popular, este endpoint de aquí. Este va a ser el endpoint al que vamos a llamar. Y aquí podemos ver las respuestas y toda la información del JSON que vamos a recibir. Por ejemplo, si le damos aquí a Example, podemos ver la información que vamos a recibir al solicitar, al realizar esta petición HTTP. Y esto nos va a ayudar a crear nuestro modelo, nuestro primer entity. Lo único que necesitamos saber es cuál es el endpoint que vamos a utilizar y cómo vamos a transformar el JSON a nuestro modelo. Una vez ya tenemos esto claro, volvemos a nuestra aplicación en Xcode. Y lo primero de todo que vamos a hacer es crear nuestro primer entity. Nos vamos a la carpeta de Entities y pulsamos Command-N. A nuestro entity lo vamos a llamar Popular Movie Entity. Y como te comentaba, va a ser una extract que va a conformar el protocolo de Codable. Si por ejemplo pegamos el JSON que acabamos de ver, vamos a coger de aquí unas propiedades que vamos a utilizar dentro de nuestra extract. Por ejemplo, nos vamos a quedar con el ID, nos vamos a quedar con el title, con el overview y con unas pocas más. Pues vamos a crear aquí las propiedades. Una vez hemos acabado de crear nuestro modelo, lo que vamos a hacer es crear otro modelo que va a contener un array de este tipo. Fíjate que lo que hemos hecho ha sido coger los modelos que vienen dentro de Results. Dentro de Results va a llegar un modelo que es este de aquí. Pero van a llegar unos cuantos. Pues lo que vamos a hacer es, nos vamos aquí a Lista de Ficheros y pulsamos Command N. Seleccionamos Swift File y le vamos a dar de nombre Popular Movie Response Entity. Este modelo va a ser muy sencillo. Ya lo tenemos. Con estos dos Entities ya podemos construir el método de nuestro Interactor. Voy otra vez aquí al Entity que hemos creado antes y voy a eliminar este código. Perfecto. Y vamos a nuestro List of Movies Interactor. Aquí dentro voy a crear primero la clase Interactor. y dentro de la clase Interactor vamos a crear el método. Dentro de este método vamos a utilizar el Endpoint que hemos visto en la documentación y vamos a realizar la petición HTTP. Al utilizar el Endpoint necesitamos enviarle como parámetro el API Key que tenemos aquí. Lo vamos a copiar y se lo vamos a pasar como parámetro. Ponemos API Key igual a nuestro API Key. Vamos a poner un ForzoneGrab y vamos a realizar la petición HTTP. Aquí podríamos utilizar un API Client, una dependencia externa que se encargará de hacer esta petición HTTP. Pero para simplificar el vídeo lo estamos haciendo de esta manera. También fíjate que estamos utilizando ForzoneGrab. Este método es muy sencillo y lo hemos visto muchas veces en el canal. Pero lo voy a explicar paso por paso. Aquí creamos la URL, el Endpoint al que vamos a llamar para realizar la petición HTTP. Fíjate que hemos añadido un parámetro que es el API Key que hemos creado hace un momento. A continuación realizamos la petición HTTP y guardamos los datos en la variable data. Justo en la siguiente línea transformamos los datos de la petición HTTP a nuestro entity llamado PopularMovieResponseEntity y lo retornamos. ¿Dónde lo retornamos? ¿Quién va a llamar a este método? Este método lo vamos a llamar en el Presenter. Fíjate que ya hemos creado dos componentes de nuestra arquitectura. Hemos creado los Entities y el Interactor. Ahora vamos a por la siguiente capa de nuestra arquitectura Viper. Vamos a crear el Presenter. Es decir, nos vamos aquí. En el diagrama de la arquitectura de Viper hemos visto que un Presenter tiene referencias al Interactor, Router y Vue. Poco a poco iremos creando estas referencias. Ahora, como siguiente paso, vamos a crear la referencia al Interactor. Pues vamos a crear nuestra clase Presenter. Para ello vamos a crear una propiedad aquí de nuestro Interactor. Perfecto. Ahora mismo el Presenter tiene una referencia, una propiedad al Interactor, pero no la está utilizando. Lo que vamos a hacer es crear un método llamado OnViewAppear. Y dentro de este método, el Presenter llamará al Interactor, al único método que tiene implementado, al método para realizar la petición HTTP. Este método OnViewAppear lo llamaremos desde la View en unos minutos. Pero fíjate que nuestro Presenter llama al Interactor para que realice una acción y luego el Interactor devuelve el resultado y lo almacena en una constante llamada Models. Esta información, este modelo, se lo tenemos que pasar a la View para que lo muestre por pantalla. ¿Y cómo lo hacemos? Muy sencillo. Vamos a usar el patrón Delegation. Vamos a crear aquí arriba un protocolo que lo vamos a llamar ListOfMoviesUI y va a tener un único método. Fíjate que este protocolo tiene un método que se llama Update y le pasamos como parámetro un listado de películas. Este de aquí. Haremos que la View sea el delegado del Presenter. De esta manera, cuando reciba los datos el Presenter, justo aquí, se los pasará la View para que los muestre. Para que la View pueda ser el Delegate, debemos crear una propiedad en el Presenter de tipo ListOfMoviesUI, es decir, del protocolo que acabamos de crear. Y muy importante, tiene que ser WIC. De esta manera evitamos Retime Cycles en nuestra aplicación. Antes te comentaba que el Presenter tiene referencias al Interactor, al Router y a la View. Las referencias al Interactor y al Router son fuertes y la referencia a la View es débil. Por eso debemos especificarlo con la keyword WIC. Nos vamos aquí arriba y la vamos a crear. Por ejemplo, vamos a poner var UI, ListOfMovies, esta opción de aquí. Y vamos a hacer que sea opcional. Una vez hemos creado nuestra propiedad, nos vamos al método onViewAppear. Y cuando recibimos los valores, los modelos, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a poner UI.update. Y le pasamos el array de modelos. Este de aquí, esta propiedad. Ahora mismo ya tenemos el Presenter acabado. Luego volveremos a él. Pero ahora toca crear nuestra View, la parte visual de nuestra aplicación. De momento, nuestra View será una subclase de UIViewController llamada ListOfMoviesView. Este fichero de aquí. En otros vídeos hemos visto cómo separar la View del ViewController. Pero en este caso, para no complicarnos, trataremos el ViewController como la View. Dentro de nuestra View vamos a crear una propiedad llamada Presenter de tipo ListOfMoviesPresenter. Y también va a ser opcional. Es decir, vamos a crear nuestra clase. Hemos dicho que va a ser una subclase de UIViewController. Para hacerlo, importamos UIKit. Si no, tendremos un error a compilar. Y acabamos de decir que tenemos que crear una referencia a nuestro Presenter. Vamos a crear una propiedad. Y vamos a hacer que sea opcional. Ahora vamos a crear los métodos inicializadores de nuestro ViewController. Y una vez creados los inicializadores, vamos a llamar a uno de los métodos del ViewController que se llama ViewDipLoad. Si lo escribimos, ya nos sale aquí esta opción de aquí y le damos al Enter. Fíjate que es un Override. Estamos sobreescribiendo ya que estamos heredando de la clase UIViewController. Aquí nos vamos y vamos a poner SuperViewDipLoad. Vamos a añadir un BackgroundColor a nuestro ViewController. Y lo que vamos a hacer aquí es llamar al Presenter. Vamos a hacer Presenter y vamos a llamar al método OnViewAppear. Ahora ya tenemos casi creado el camino de ida y vuelta. Es decir, cuando aparece la View se llama al Presenter. Que a su vez llama al Interactor para realizar la petición HTTP. Al obtener la respuesta, el Interactor retorna el modelo que se almacena en una constante del Presenter. Y finalmente el Presenter se lo pasa a la View. Este último paso es el que nos falta por crear. El paso donde el Presenter le pasa los datos a la View. Para hacerlo es muy sencillo. Tan solo debemos especificar que nuestra View conforme el protocolo que hemos creado en nuestro Presenter. El que se llamaba ListOfMoviesUI. Y por lo tanto deberemos implementar el método UpdateMovies. Vas a ver que es muy sencillo. Nos vamos aquí abajo y ponemos Extensión ListOfMoviesView. Vamos a hacer que conforme el protocolo que te mencionaba. Para hacerlo ponemos Update y es este método de aquí. Ahora mismo solo vamos a hacer un Print de los datos que vamos a recibir. Por ejemplo ponemos DatosRecibidos. Ahora ya tenemos nuestro camino de ida y vuelta creado. Tenemos todas las piezas de Lego creadas. Ahora tenemos que unirlas para que nuestra vista se comporte tal y como queremos. Esta unión la vamos a hacer en nuestro Router. Es decir, nos vamos al fichero Router. Y aquí vamos a crear la clase ListOfMoviesRouter con un único método llamado ShowListOfMovies. Es decir, nos vamos aquí. Fíjate que ya hemos creado todos los componentes. Ahora lo único que nos falta es crear este método de aquí. Fíjate que estamos pasando como parámetro de entrada un UI Window. Esto es porque lo vamos a llamar desde el punto de entrada de nuestra app. Lo vamos a llamar desde una clase que se llama SynDelegate que veremos a continuación. Y para presentar nuestro módulo de Viper lo vamos a hacer por código. No vamos a usar el Storyboard. Y dentro de este método es donde vamos a unir todas las piezas. Por ejemplo, lo primero de todo, vamos a crear una instancia de nuestra View. A continuación vamos a crear una instancia de nuestro Presenter. Y a continuación vamos a hacer la unión. Por ejemplo, nuestro Presenter tenía una propiedad que era UI. Que es la View donde vamos a enviar los datos que hemos recibido del Interactor. De esta manera se podrá mostrar en nuestra pantalla, en nuestra View. Por lo tanto, ponemos View. Y ahora vamos a poner View.Presenter. Y vamos a pasarle la instancia que acabamos de crear aquí. Ya que nuestra View necesita un Presenter. Este Presenter se va a encargar de lanzar la acción. Fíjate que estamos teniendo un error. ¿Por qué? Porque el Presenter espera una dependencia. Y por lo tanto, se la tenemos que inyectar. ¿Qué dependencia espera? ¿Qué necesita para trabajar? Necesita el Interactor. Por ejemplo, si pulsamos aquí, vemos que le falta un parámetro de entrada en el inicializador. En nuestro caso, podríamos hacer lo siguiente. Le podemos pasar el Interactor. Vamos a ponerlo aquí fuera para que se vea mejor. Y se lo pasamos como parámetro de entrada a nuestro Presenter. Una vez hemos unido todas nuestras piezas, vamos a mostrarlas por pantalla. Para arreglar este error de compilador, solo tenemos que importar UIKit. Perfecto. Lo que vamos a hacer a continuación es probar que nuestro código funciona. Aunque no hemos creado una vista para mostrar todo el listado de películas, podemos ver un print recibiendo los valores. Es decir, este de aquí. Vamos a ver que todo está funcionando correctamente. Y para hacerlo, lo que vamos a hacer es eliminar los Storyboard, ya que lo estamos haciendo todo absolutamente por código. Para eliminar los Storyboard, lo que hacemos es, nos vamos al listado de ficheros y le damos al botón de borrar. Por ejemplo, botón derecho, delete. Y le damos a move to trash. Hemos borrado una referencia, pero tenemos que borrar más. Nos vamos a nuestro proyecto y nos vamos al infopelist. Aquí dentro veremos una referencia a nuestro Storyboard, que se llama mainStoryboardFileBaseName. La eliminamos. Para ello la dejamos marcada y le damos al botón de borrar. Y antes de continuar, nos falta borrar una última key de nuestro infopelist. Nos vamos a la application sceneManifest y abrimos el sceneConfiguration. Abrimos también el applicationSessionRole, el item0, y nos vamos aquí al StoryboardName y borramos. Una vez hemos hecho estos tres pasos, ahora nos vamos al sceneDelegate, a este fichero de aquí. Y ya que estamos aquí, vamos a aprovechar y vamos a borrar un montón de código que no vamos a utilizar. Solo nos vamos a quedar con este método de aquí arriba. Una vez hemos limpiado todo el código, aquí vamos a crear una propiedad que va a ser nuestro router. Va a ser nuestro punto de entrada de la aplicación, el que se va a encargar de mostrar nuestro listado de películas. Al crear una propiedad de nuestro router, ahora la llamaremos dentro de este método de aquí. Llamamos a nuestro router y llamamos al método que hemos creado en nuestro router. Y le pasamos la window, esta que hemos instanciado justo aquí. Si ahora compilamos nuestra aplicación, deberíamos ver una pantalla azul y en consola toda la información recibida al haber realizado correctamente la petición HTTP. Fíjate que tenemos un error. Esto significa que nos hemos equivocado al mapear el JSON a nuestro entity. Volvemos a nuestro entity. Este de aquí. Y justo aquí vemos el error. Nos está diciendo que no encuentra la key votes. Y esto es correcto, ya que no existe ninguna aquí en el JSON que se llame así. Sino que se llama vote average. Si ahora mismo volvemos a compilar, vamos a ver el resultado. Perfecto. Ahora funciona perfectamente. Se ve la pantalla azul y encima obtenemos en la consola el array de resultados. El array con la información de todas las películas populares. Aquí dentro podíamos identificar, por ejemplo, el title de una película, el ID, el overview y también la imagen. Incluso los votos. Que es esta la key que nos ha dado el error. Fíjate que hemos hecho el camino de ida desde la view. Ha pasado por el presenter. Ha llegado hasta el interactor. El interactor ha hecho el trabajo que tenía que hacer y ha devuelto el resultado a la capa superior, al presenter. Y el presenter que ha hecho ha devuelto el resultado a la capa superior, a la view. ¿Para qué? Para mostrarlo por consola. Ahora el siguiente paso que vamos a hacer es dar un aspecto visual atractivo a nuestra aplicación. Vamos a hacer que este resultado se muestre dentro de un table view. Para ello voy a cerrar la consola y voy a parar la simulación. Y nos vamos a list of movies view, justo aquí arriba. Para crear la view de nuestra aplicación vamos a crear un UI table view y vamos a asignar una película a cada celda del UI table view. Es decir, una celda de nuestra table view será una movie, una película de nuestro array. A continuación voy a crear la representación visual de la celda. Y para hacerlo, primero vamos a crear un fichero nuevo. Este fichero, por ejemplo, nos vamos aquí al listado de ficheros y pulsamos Command-N. Seleccionamos Swift File, le damos a Next y creamos nuestra celda. La vamos a llamar movie cell view. Y la creamos. A continuación voy a poner el modo rápido y voy a crear la representación visual de las celdas de nuestra table view. Vamos a hacer un fichero nuevo. Perfecto, una vez hemos creado las tres subviews que va a contener nuestra celda, ahora vamos a crear nuestros inicializadores. De esta manera podremos dar un valor inicial a estas subviews. Nos vamos aquí abajo y vamos a crear primero los inicializadores. El primer inicializador es este de aquí. Y el siguiente es uno que es obligatorio que debemos construir, que es este de aquí. Perfecto, una vez hemos creado los inicializadores, vamos a crear un método que se va a llamar setupViews. Este método, setupViews, se va a encargar de añadir a la jerarquía de vistas las tres subvistas que hemos creado justo aquí arriba, a la celda, y también se va a encargar de posicionarlas, es decir, vamos a aplicar autolayout, vamos a utilizar las constraints. Este método lo vamos a llamar setupViews y lo vamos a llamar en este inicializador. Aquí dentro voy a poner otra vez el modo rápido y voy a añadir las subvistas y las constraints necesarias. y ahora voy a añadir las constraints. Y ahora voy a añadir las subvistas de la jerarquía 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 de los aderos. De momento, ya hemos añadido las constraints del image view y del nombre de la película. Ahora vamos a añadir las constraints de la descripción de la película. Esta celda es muy sencilla, contiene un UI Image View y dos Labels. La UI Image View es para mostrar la imagen de la película y los UI Labels son para mostrar el título de la película y una pequeña descripción. Una vez hemos creado esta vista, esta celda necesita alimentarse con datos de la película. Y esta información se la proporcionará nuestra View llamada List of Movies View, esta de aquí. Y para poder configurar las subvistas de nuestra celda con el título de la película, descripción e imagen, vamos a crear un método. Y lo vamos a crear aquí abajo. Este método lo llamaremos desde la View y lo vamos a llamar Configure. Y le vamos a pasar un modelo, el modelo que va a necesitar la vista para poder configurarse. Aquí mismo vamos a poner MovieName.Text y vamos a poner Model.Title y vamos a poner MovieDescription.Text y aquí vamos a poner Model.Overview. Este método se llamará cada vez que se configure una celda, pasándole los valores de la película. En este caso también queremos mostrar la portada de nuestra película de forma asincrona. Y para hacerlo vamos a usar una dependencia externa llamada Kim Fisher. Esta dependencia la vamos a añadir con Swift Package Manager, el gestor de dependencias de Xcode. Para añadir esta dependencia podemos buscar en Google Kim Fisher GitHub y copiamos la URL. Podemos copiar la URL, esta de aquí arriba, o nos vamos a Code y copiamos esta de aquí. Una vez tenemos esta URL volvemos a Xcode. Y aquí en Xcode nos vamos a la sección de Xcode donde podemos añadir el Swift Package Manager. Nos vamos al proyecto y nos vamos aquí a Package Dependencies y aquí le damos al más. Y justo aquí arriba pegamos la URL que hemos copiado hace un momento y le damos a Add Package. Esperamos un rato y en breve tendremos Kim Fisher en nuestro proyecto. Perfecto, ya lo tenemos aquí, ya lo podemos utilizar. Volvemos a nuestra celda MovieSellView y justo en este método que se te damos los valores del texto, del título y la descripción vamos a añadir esta nueva dependencia. Vamos a poner MovieImageView. Primero de todo vamos aquí arriba y hacemos un import de Kim Fisher y volvemos abajo. Ahora mismo podemos acceder a unos métodos de este framework. Podemos poner kf.setImage. Y aquí lo que vamos a hacer es pasarle una URL, que es la URL que nos viene en este modelo de aquí. Ponemos model.imageURL. Para que esta URL funcione la tenemos que concatenar con otra que nos pone en la información de la API. Esta es la URL, el inicio de la URL que tenemos que concatenar con nuestra parte del modelo. Fíjate que hemos hardcodeado el inicio de esta URL. Esta parte la mejoraremos en los próximos minutos. Así la vista no tendrá esta responsabilidad de saber que tenemos que concatenar esta parte de la URL con una parte de nuestro modelo. Con este cambio ya tenemos acabada la celda. Ahora vamos a crear la UITableView. Y dentro de la TableView que vamos a crear ahora estarán estas celdas que acabamos de definir aquí. Volvemos a ListOfMoviesView. Y aquí vamos a crear una propiedad. Esta propiedad la vamos a llamar MoviesTableView. Y va a ser de tipo UITableView. Aquí dentro la vamos a configurar. Una vez hemos configurado nuestra TableView lo que vamos a hacer es registrar la celda que hemos creado nosotros. Una vez hemos creado la TableView la tenemos que añadir a la jerarquía de vistas. Para ello voy a ir aquí abajo y voy a crear un método llamado SetupTableView. Primero añadimos la TableView a la jerarquía de vistas y ahora voy a añadir las constraints. Este método que acabamos de crear lo vamos a llamar dentro del ViewDudeLoad. Por ejemplo justo aquí debajo. Todo este proceso que estamos haciendo ahora ya lo hemos visto varias veces en el canal. No es nada nuevo. Ahora la UITableView ya está en la jerarquía de vistas. Pero debemos dar la información para mostrar. Le debemos dar modelos que pueda representar en sus celdas. Nutrir con datos para que podamos hacer scroll dentro de la UITableView. Para hacerlo vamos a implementar el DataSource de nuestra TableView. Lo primero de todo que debemos hacer es añadir esta línea, el DataSource, justo al final de nuestro método SetupTableView. Vamos a indicar que el DataSource es self. ¿Y qué significa esto? Que el DataSource, la clase que le va a proporcionar los datos, va a ser self. Va a ser la clase ListOfMoviesView. Por lo tanto aquí dentro vamos a tener que implementar dos métodos que requiere el protocolo UITableViewDataSource. Pues nos vamos abajo de nuestro código y creamos una extensión de ListOfMoviesView. Tal y como hicimos con este protocolo. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Y en este caso vamos a conformar el protocolo UITableViewDataSource. Este de aquí. Este protocolo necesita conformar dos métodos. Vamos a ver cuáles son. Ya los conocemos de varios vídeos que hemos visto en el canal. El primer método nos va a indicar el número de elementos, el número de celdas que va a tener nuestra UITableView. En nuestro caso hemos dicho que tendremos tantas celdas como películas. Y estas películas las recibimos al hacer la petición a HTTP. Y el segundo método se va a encargar de crear una representación visual de nuestro modelo, de nuestra película en una celda. Para saber cuántos elementos vamos a mostrar en nuestra TableView debemos guardar una referencia del array de películas cuando realicemos la petición HTTP. Este modelo lo podemos crear en el presenter. Nos vamos a ListOfMoviesPresenter y aquí vamos a crear una propiedad nueva. Por ejemplo, aquí vamos a crear una variable llamada models. Y va a ser de tipo el entity que creamos al inicio del vídeo. Y le vamos a dar un valor inicial de array vacío. ¿Cuándo vamos a actualizar esta propiedad? Vamos a actualizar esta propiedad en esta línea de aquí. ¿Cuándo obtengamos el resultado de realizar la petición HTTP? Fíjate que con estos cambios ya tenemos una referencia de nuestros modelos en el presenter. Para quitar este error vamos a quitar aquí el punto Results y aquí vamos a poner punto Results. Esto es porque había un error respecto al tipo de nuestro array. Ahora podemos volver a nuestra View, a ListOfMoviesView. Y aquí lo que vamos a hacer es poner presenter.models.count. Y aquí vamos a hacer un ForceUngrab. Esto lo arreglaremos en unos minutos y acabaremos quitando este ForceUngrab. Pero antes vamos a acabar de implementar el siguiente método. Vamos a ello. Nos vamos a este método de aquí. Aquí, como te decía, es la representación visual de las setups de nuestra TableView. Este método es muy sencillo. Hemos extraído una de las celdas de la TableView. Le hemos aplicado un background color de rojo, solo para identificar que se está mostrando correctamente. Y aquí extraemos el modelo a partir del índice de la celda que se está mostrando en la TableView. Y este modelo se lo pasamos a la celda para que se acabe de configurar. Y retornamos la celda ya configurada a la TableView. Si ahora compilamos, vamos a ver qué ocurre. Un pequeño spoiler, no va a funcionar. Una vez hemos obtenido los datos, debemos refrescar nuestra UI TableView. Y fíjate que no está funcionando. No se está presentando la TableView. Y es por lo que te decía, nos vamos a ir aquí abajo y justo cuando recibimos los datos, vamos a hacer un reload data. Es decir, nos vamos aquí y vamos a llamar a un dispatch queue.main. Y de forma asíncrona, vamos a llamar a la TableView y vamos a hacer un reload data. Y ahora sí, vamos a volver a compilar. Fíjate que ahora estamos obteniendo el resultado correcto. El background color no me acaba de convencer, así que vamos a ir aquí y vamos a comentar esta línea. Y vamos a compilar de nuevo. Fíjate que nuestra app ya va cogiendo forma. Hemos creado todos los componentes de Viper, los hemos unido y este es el resultado que estamos obteniendo. Pero fíjate que la celda cava y el texto de la descripción de la película anterior se solapa. Vamos a ver si aquí hay más ejemplos. Fíjate. Vamos a arreglarlo. Para eso nos vamos a Movie Cell View y nos vamos a la sección de Constraints. Justo aquí. Y en este caso vamos a comentar la Constraint del Bottom Anchor que utilizábamos en la imagen. Y vamos a añadir una nueva. Y también nos vamos a ir a esta Constraint de aquí abajo, de la Description, y vamos a añadir otra nueva. Si ahora compilamos, vamos a ver si se muestran correctamente las celdas. Perfecto. De momento, antes donde teníamos el error ya lo vemos bien. Y en este caso también hemos arreglado el error que teníamos de las Constraints. Cosa que he hecho a posta para que veas que una aplicación consiste en esto. Consiste en ir arreglando poco a poco los problemas que nos vamos encontrando. Vamos a continuar mejorando el contenido de nuestra aplicación en Viper. Pero antes, si quieres apoyar el contenido que subo cada semana, suscríbete. De esta manera seguiré publicando contenido completamente gratuito en YouTube. También comentarte que tengo un libro de Swift con varios capítulos y ejercicios prácticos totalmente en castellano. Al adquirir el libro tendrás todo el código de cada capítulo en Playgrounds y también la solución de cada ejercicio. Te dejo el enlace en la descripción del vídeo. Ahora que hemos llegado a este punto, te voy a lanzar una pregunta. ¿No te parece extraño que estemos usando los entities que recibimos en nuestra petición HTTP hasta la capa de presentación? Es decir, estamos usando un modelo desde la capa más baja de nuestra arquitectura hasta la capa más alta. Una buena práctica es tener modelos diferentes. La entity que estamos pasando a nuestra celda tiene propiedades que no necesitamos en nuestra Vue, como la propiedad ID o Votes. Es decir, podemos ir aquí y la propiedad ID y los Votes no lo estamos utilizando en nuestra celda. E incluso está conformando el protocolo Decodable. Todo esto no nos sirve de nada en la Vue. Podemos simplificarlo y crear un modelo exclusivo para ser usado en este caso en la celda, en Movie Cell Vue. Este modelo va a tener las propiedades que necesita la Vue y lo vamos a llamar Vue Model. Sobre todo no confundir con el Vue Model de la arquitectura Model Vue, Vue Model. El Vue Model que estoy mencionando para nuestra app en Viper es un simple modelo. Un abstract que va a almacenar valores en sus propiedades. Nada más. Lo siguiente que vamos a hacer es crear este modelo con los datos que quiero representar en nuestra celda, que como hemos visto son solo tres. Para crear el Vue Model lo creamos en una carpeta llamada Vue Model y lo vamos a crear aquí. Vamos a crear un nuevo grupo y lo vamos a llamar Vue Model. Dentro de esta carpeta vamos a crear un Swift File, lo voy a llamar Vue Model y aquí voy a crear un abstract. Aquí tendría sentido añadir un nombre más descriptivo como Movie Cell Vue Model o Movie Vue Model, pero para simplificarlo lo llamaremos Vue Model, ya que hemos introducido mucha nomenclatura nueva en el vídeo de hoy. Y a continuación voy a crear las propiedades que vamos a utilizar en nuestra Vue. Una vez tenemos el Vue Model que queremos representar en nuestra celda, dónde y cómo lo transformamos de Entity a Vue Model. Esta información la hacemos desde el Presenter. Nos vamos aquí. Justo cuando recibimos los valores aquí, cuando nos los devuelve el Interactor, tenemos que hacer este mapeo. Lo que podemos hacer es nos vamos a la siguiente línea y creamos una constante llamada Vue Models. Por cada modelo recibido vamos a utilizar la función Map. Dentro de esta función Map recibimos un Entity. ¿Y qué queremos retornar? Queremos retornar el Vue Model. Y lo que vamos a hacer ahora es coger el Entity y vamos a asignar las propiedades que queremos recoger. En este caso es el Title, en este caso es el punto Overview y en el siguiente es el Image URL. Ahora lo que le deberíamos de pasar a la vista son los Vue Models. De esta manera, si ahora intentamos compilar vamos a obtener errores. Fíjate, ya nos está avisando el compilador. Esto es debido a que el método Update espera un Array de Popular Movie Entity en lugar de un Array de Vue Model. Vamos a solucionarlo. Ya que estamos aquí, primero vamos a poner que esperamos un Array de Vue Model. Una vez hemos hecho esto, vamos a modificar nuestra propiedad Models y la vamos a llamar Vue Models. Y también vamos a cambiar su tipo para que sea de tipo Vue Model. Al hacer esto, obtendremos otro error en otra parte de nuestro código. Vamos a solucionarlo. Cuando obtenemos la respuesta de la petición HTTP en esta línea, vamos a asignar el resultado en una constante llamada LED Models. Y vamos a asignar los Vue Models a la propiedad que acabamos de sustituir aquí. Perfecto. Si ahora intentamos compilar, vamos a obtener un error en otra parte de la aplicación. Y es aquí en la vista. Fíjate que aquí tenemos que obtener un tipo Vue Model. Y tenemos que arreglar todas las referencias donde usemos la propiedad Models. Ya que ahora utilizamos la propiedad Vue Models. Justo aquí. Y justo aquí. Una vez hemos arreglado este error en la Vue, nos tenemos que ir a la celda. Nos vamos al estado de ficheros y seleccionamos la celda. Y aquí ya no espera más una entity. Aquí está esperando el Vue Model simple que acabamos de crear. Si ahora le damos a compilar, vamos a ver si todo funciona perfectamente. Y así es. Funciona tal y como lo teníamos antes. Lo único que hemos hecho ha sido separar, ha sido dividir responsabilidades del modelo entity. Este modelo ya no viaja de la capa más baja a la capa superior. Esto nos permite también desacoplar componentes. ¿Podríamos seguir mejorando nuestra aplicación? Sí. Hay muchas mejoras que aún podemos aplicar a nuestra app. Una de ellas es extraer la lógica de transformar el popular Movie Entity al Vue Model que acabamos de crear. Y esto lo podemos mover en un mapper, en un abstract aparte. De esta manera el presenter no tiene la responsabilidad de saber cómo transformar el entity a Vue Model. Delegamos esa responsabilidad a un tipo nuevo. Vamos a solucionarlo dentro de la carpeta Vue Model que hemos creado hace un momento. Pulsamos, N y vamos a crear un Swift File. Lo vamos a llamar mapper. No nos vamos a complicar. Este mapper va a ser muy sencillo. Creamos un tipo llamado mapper y dentro de él un método con la lógica que ya teníamos en nuestro presenter. Es decir, creamos el mapper y voy a crear una función que se va a llamar map y que va a tener un parámetro de entrada que va a ser nuestra entity. Y también va a tener un parámetro de salida que va a ser el Vue Model creado y listo para usar. La lógica que te decía que vamos a reaprovechar, podemos ir al presenter y copiar esta línea de aquí. La copiamos y nos vamos al mapper y la pegamos aquí. Fíjate que este mapper es muy sencillo. Ahora lo que vamos a hacer es utilizarlo dentro de nuestro presenter. Nos vamos al presenter y vamos a crear aquí una propiedad. Esta propiedad se la podemos inyectar a nuestro presenter. La vamos a llamar mapper. Va a ser de tipo mapper. Y aquí mismo podemos crear una instancia de nuestro mapper. Una vez tenemos esto, podemos ir a nuestra función map y eliminar estas líneas de código. Y aquí dentro podemos utilizar el mapper. De esta manera. Si nosotros compilamos la aplicación, vamos a ver que funciona perfectamente. Ya lo tenemos. Otra manera en la que podemos mejorar nuestra aplicación y es muy sencilla, es quitar la lógica que hemos añadido a nuestra Vue. Es decir, nos vamos a la celda y fíjate que aquí hemos añadido esta lógica de aquí. Le hemos dicho, oye, que tienes que transformar a URL y encima tienes que hacer esta operación de concatenar con una string que está hardcodeada. Esta lógica la vamos a copiar y la vamos a mover directamente al mapper aquí dentro. Fíjate. Voy a cambiar aquí Entity. Y fíjate que ahora nuestro ViewModel tenemos que cambiar el tipo de propiedad de ImageURL. Ya no va a ser de tipo string. Va a ser de tipo URL opcional. Nos vamos al ViewModel. Y aquí donde pone string, vamos a poner URL opcional. Vamos a ir a la celda. Y aquí vamos a eliminar esta lógica que hemos aplicado. Vamos a poner directamente Model.ImageURL. Ya que la vista no necesita hacer esta operación. Los datos que le está ofreciendo el presenter ya se los está dando formateados. Vamos a compilar y vamos a ver qué ocurre. Perfecto. Hemos quitado la responsabilidad de la View y se la hemos añadido al mapper. Queda todo mucho más limpio. Poco a poco estamos aprendiendo a utilizar la arquitectura Viper y a cómo añadir buenas prácticas en nuestro código. Vamos a continuar y vamos a la clase ListOfMoviesView. Esta de aquí, nuestra View. Aquí me gustaría hacer un cambio para que el presenter deje de ser opcional. De esta manera evitamos utilizar ForceUnGrab cada vez que utilizamos el presenter dentro de la View. Tal y como te explicaba al inicio del vídeo. Te decía, oye, estamos utilizando ahora un ForceUnGrab pero lo vamos a solucionar. Podríamos dejarlo así. Es decir, no es incorrecto. Pero el motivo por el que lo he hecho es para que vieras dentro del router cómo se creaba esta conexión de manera más visual. Es decir, aquí cuando hemos creado el router y hemos unido todas las piezas, se ve muy claramente cómo se conecta el presenter con la UI y la View con el presenter. Vamos a modificar la manera de cómo estamos inyectando el presenter a la View. Ya no lo vamos a hacer con una propiedad. Lo vamos a hacer desde el inicializador. Nos vamos a ListOfMoviesView y aquí vamos a hacer un pequeño cambio. Lo que vamos a hacer en nuestra View es cambiar el presenter y vamos a poner PrivateLedPresenter. Y le vamos a quitar el opcional ya que le vamos a inyectar el valor instanciado dentro de nuestro inicializador. Aquí ponemos presenter de tipo ListOfMoviesPresenter. Y aquí dentro le asignamos el valor. Ahora mismo dentro de la View podemos borrar todas las referencias donde tenemos un presenter opcional o un presenter con un ForceUnGrab. Perfecto. Si ahora intentamos compilar no va a funcionar. ¿Por qué? Porque tenemos que ir a nuestro router y cambiar esta lógica que teníamos aquí. Ahora mismo, fíjate que tenemos un error ya que la View espera una instancia del presenter. Pero el presenter lo estamos instanciando justo aquí abajo. Vamos a cambiar el orden. Y primero vamos a crear el Interactor, luego el presenter y luego vamos a crear la UI. Es decir, aquí le vamos a pasar la instancia del presenter que hemos creado justo en esta línea. Y esta línea ya no la necesitamos. La vamos a comentar. Fíjate que esta asignación también la tenemos que hacer más abajo. La vamos a añadir justo aquí. Perfecto. Si ahora compilamos vamos a ver si nuestro proyecto funciona. Y aquí lo tenemos. Tenemos el proyecto funcionando perfectamente. Lo único que hemos hecho es un pequeño cambio. Ahora la View tiene una dependencia en su inicializador donde le tiene que inyectar una instancia del presenter. La verdad que hay muchas más cosas que podríamos mejorar de nuestra aplicación. Pero me voy a centrar en una última que es muy importante y está relacionado con lo que acabamos de ver. La inyección de dependencias. Al inicio del vídeo te comentaba que algunos de los componentes de Viper se comunican con otros componentes a través de protocolos. Ahora mismo no hemos hecho nada de eso. Lo vamos a ver en unos minutos. Al hacerlo de esta manera podemos desacoplar una implementación concreta y utilizar cualquier tipo que conforme el protocolo. Hacerlo de esta manera tiene muchas ventajas y una de ellas es poder testear componentes de Viper totalmente por separado. Por ejemplo un presenter, un interactor, etc. Cuando trabajamos con este tipo de arquitecturas, en realidad con cualquier arquitectura, no tiene por qué ser solo Viper. Es muy importante trabajar en abstracciones. Pero ¿esto qué significa? Ahora mismo estamos trabajando en implementaciones concretas. Implementaciones concretas de nuestros tipos. Fíjate, aquí estamos utilizando una implementación concreta del interactor. Y en la VIEW estamos utilizando una implementación concreta del presenter. Lo ideal sería trabajar con abstracciones, con protocolos. De esta manera cualquier tipo que conforme el protocolo se puede sustituir e inyectar en nuestro código. Tal y como vamos a ver a continuación. Al crear estas abstracciones podemos intercambiar los tipos, donde cada tipo puede tener una implementación diferente, según las necesidades que tengamos. Esto también es muy útil para realizar test unitarios o test de integración. ¿Sabes la escena tan famosa de Indiana Jones donde quiere intercambiar un objeto por otro? Pues es justo lo que vamos a hacer ahora. Pero por código. Vamos a crear un protocolo que se va a implementar en dos interactors. En realidad el interactor que ya tenemos va a seguir funcionando igual. Va a realizar la petición HTTP. Pero vamos a crear otro que nos retorne datos moqueados. Datos falsos que queremos mostrar en nuestra UITableView. Y en este caso no haremos una petición HTTP. Lo primero de todo que vamos a hacer es crear el protocolo. Y para ello nos vamos a nuestro interactor. Y aquí dentro vamos a crear un protocolo llamado List of Movies Interactable. Dentro de este protocolo vamos a crear una interfaz, un contrato. Y va a ser crear este método. Ya tenemos nuestro protocolo creado, nuestra abstracción con un método. Ahora lo que vamos a hacer es que nuestro interactor va a conformar este protocolo. Y si pulsamos Command B va a compilar. Ya que efectivamente lo está cumpliendo. Está cumpliendo el contrato de conformar este método. Ahora ya podemos crear otro interactor con el comportamiento que hemos especificado antes. En lugar de realizar una petición HTTP va a retornar un array de modelos. Su fuente de datos no es la API de MovieDB. Es un array que hemos escrito nosotros con información totalmente inventada. Nos vamos aquí abajo y vamos a crear un nuevo tipo. Y va a conformar también el protocolo que acabamos de crear. Fíjate que lo he llamado List of Movies Interactor Mock. Para diferenciarlo con el de los datos reales que tenemos aquí arriba. Ahora se queja porque no estamos conformando el protocolo. Vamos a hacerlo. Y lo único que tenemos que implementar es un contenido dentro de esta función que retorne este modelo. Por lo tanto vamos a hacer un return. Y vamos a crear una instancia de este modelo de nuestra entity. Y vamos a darle una serie de valores también inventados por nosotros. De momento ya tenemos un elemento. Vamos a duplicarlo varias veces. Y vamos a cambiar un poco los datos. Mientras conformemos el protocolo nosotros podemos añadir la implementación que queramos. Es decir, esta información la podríamos obtener por ejemplo de nuestra base de datos de CoreData. Vamos a continuar. Ya tenemos nuestros dos interactors que están conformando el protocolo List of Movies Interactable. Ahora vamos a nuestro presenter para hacer unos cuantos cambios. Lo primero de todo que vamos a hacer es cambiar el tipo de la propiedad. Fíjate que estamos utilizando una implementación concreta. Lo que vamos a hacer es utilizar el protocolo. Y también lo vamos a utilizar en el inicializador. Si compilamos nuestra app, si pulsamos Command B, sigue compilando. Si nosotros ahora ejecutamos la aplicación, vamos a ver que sigue funcionando perfectamente. Estamos haciendo la petición HTTP. Pero ahora estamos utilizando la abstracción, el protocolo. El cambio viene ahora, cuando escogemos el otro interactor, el que es nuestro caballo de Troya, por decirlo de alguna manera. Queremos engañar al app para que muestre el array que hemos creado nosotros. El cambio que hacemos es crear una instancia de nuestro interactor mock. Para ello nos vamos al router y en lugar de crear una instancia de nuestro interactor normal, vamos a poner aquí mock. Esta instancia se creará y se le inyectará a nuestro presenter. Y aquí no estaremos haciendo una petición HTTP, estaremos retornando el array que hemos creado nosotros. Fíjate, suscríbete a SwiftBeta para aprender SwiftUI. Suscríbete a SwiftBeta para aprender SwiftUI. Este es el nuevo listado de películas que tenemos. Y la fuente de datos que estamos usando es la del interactor que acabamos de crear aquí. Porque se lo estamos inyectando al presenter. Este ejemplo es muy potente. Podríamos crear más interactors que conformarán el protocolo que hemos creado. Y que en lugar de realizar la petición HTTP o recuperar los datos que hemos añadido nosotros. Podríamos recuperar la información de las películas, por ejemplo, de una base de datos con CoreData. Tan solo deberíamos usar el nuevo interactor. Lo podríamos intercambiar como hemos hecho en el anterior ejemplo. Este tema de estrategias es muy utilizado dentro de los repositorios con los data source. Cuando a veces queremos utilizar una estrategia y no queremos hacer una petición HTTP. Si no queremos ir a los datos cacheados, por ejemplo. En Viper podemos crear este tipo de interfaces y trabajar con protocolos para comunicarnos con diferentes componentes. De esta manera, como hemos mencionado antes, podemos desacoplarnos entre capas. Podemos crear estas barreras. El tema de inyección de dependencias que hemos visto con el interactor es muy importante para testear el código de nuestra aplicación. Y lo podemos aplicar a otros componentes como por ejemplo el presenter. Ahora mismo ya tenemos nuestra conexión con el interactor a través de un protocolo. Como hemos visto, nos permite ser más flexibles. Lo que vamos a hacer a continuación es crear un protocolo para nuestro presenter. Nos vamos al fichero list of movies presenter. Y aquí creamos un protocolo. Lo podemos crear por ejemplo aquí arriba. Y lo vamos a llamar list of movies presentable. Aquí vamos a hacer exactamente lo mismo de antes. Vamos a crear una abstracción. Vamos a crear un método y dos propiedades que necesita la view. De esta manera, cuando le inyectemos un presenter a la view, lo podremos moquear. Y para hacerlo, vamos a crear estas dos propiedades. Y la función. Una vez hemos creado nuestro protocolo, vamos a hacer que lo conforme el presenter. Y ahora nos vamos a nuestra view. Nos vamos a list of movies view. Y en lugar de usar una implementación específica de nuestro presenter, vamos a usar el protocolo. Solo vamos a modificar estas líneas de código. En lugar de darle esta implementación concreta, le vamos a pasar el protocolo y como parámetro de entrada. Si ahora por ejemplo compilamos, vamos a ver que funciona perfectamente. Correcto. Mira, voy a cambiar esto también y voy a hacer que realice la petición HTTP como antes. Para ello me voy al router y en lugar de inyectarle el interactor mock, le voy a inyectar el interactor normal. El que hace la petición HTTP. Ahora podríamos hacer lo mismo que hemos visto con el interactor. Podríamos crear un presenter que conformara el protocolo y pasarle diferentes implementaciones. Y a la hora de crear nuestra view, podríamos inyectarle un presenter completamente diferente. Esta lógica de unir todos los componentes en el router, la podríamos extraer de aquí y crear un nuevo builder o assembler que tenga una única responsabilidad. Pero no quiero complicar más el vídeo de hoy, donde hemos explorado muchos conceptos nuevos. Y antes de acabar, nos vamos a ir a nuestro presenter, a List of Movies Presenter, y vamos a regalar esta propiedad. Al inicio del vídeo te decía que debía ser weak. De esta manera evitamos que haya un retai cycle, es decir, que haya dos referencias fuertes, de la view al presenter y del presenter a la view. Si pulsamos Command-B, vemos que compila perfectamente. Lo que acabamos de ver ha sido una breve pincelada de inyección de dependencias que profundizaremos en otros vídeos del canal. Así que te sugiero que te suscribas. Vamos a hacer un breve repaso de lo que hemos visto en el vídeo de hoy. Hemos aprendido en qué consiste la arquitectura Viper. Dentro de la arquitectura Viper tenemos la view, el interactor, el presenter, el entity y el router. Y el presenter es un mediador. Conecta la view, el router y el interactor. También hemos aprendido que los protocolos son importantes para desacoplar componentes y facilitar el testing de nuestras aplicaciones. Hemos lanzado un flujo completo de acción en la vista que viaja hacia el presenter. Y el presenter pide los datos al interactor. El interactor recibe los datos y los lanza hacia las capas superiores, hasta mostrarse en la vista. Los entities solo los usamos para la lógica de negocio. A partir de ahí podemos crear nuestros propios modelos con la información necesaria, sin tener propiedades que no vamos a utilizar para nada a lo largo de la ejecución de nuestra aplicación. Hemos utilizado los view models, que es un modelo único para la view, y mappers para transformar el entity a view model. Y en la parte final del vídeo hemos visto la inyección de dependencias, donde podemos pasar diferentes implementaciones cuando trabajamos con protocolos. Hoy hemos aprendido a crear la arquitectura Viper. Hemos aprendido todos sus componentes y hemos creado una aplicación para mostrar un listado de películas. Para el siguiente vídeo crearemos una referencia de List of Movies Router dentro del presenter. De esta manera podremos navegar a otros módulos, a otras pantallas de nuestra aplicación con diferentes funcionalidades. En este caso, al pulsar a una película, navegaremos a un módulo nuevo de Viper para mostrar el detalle de la película. Y para hacerlo crearemos otra vez todos sus componentes. La view, el interactor, el presenter, entities nuevos y el router. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Y como siempre, si os ha gustado el vídeo podéis darle a like, suscribiros al canal de Swift Beta y activar las notificaciones. Gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por ver el vídeo.